¿Qué tal está? ¿Vale la pena? Bueno, pues, quédate conmigo, por favor, y conoce la respuesta. Bueno, chicos, pues, el día de hoy le toca el turno a una figura que prácticamente ya me tenía bastante odio, y lo digo así, tal cual, ella a mí, ¿eh? O sea, yo no a ella, porque tú no estás para saberlo, ni yo para contarte, pero llevo prácticamente con esta figura dos navidades, y hasta ahorita he podido traerla al canal. Resulta que, pues, sí, efectivamente, muchos de ustedes me habían preguntado y me habían pedido, pues, que les trajera esta figura y que le hiciéramos el análisis. Sin embargo, bueno, pues, yo no había tenido primero dinero, ya después, pues, mi amor bonito me regaló la figura por allá de la Navidad antepasada, no esta que acaba de pasar, sino la antepasada, y, pues, hasta ahorita he tenido oportunidad de traerla al canal. Entonces, esta figura la tenía ahí en mi mueble, y yo veía cómo me veía con recelo, así como con cara de hija de la guayaba, a ver a qué hora se te da la gana traerme al canal. Y ella veía cómo pasaban y pasaban figuras, y nada más a ella no se le hacía. Y, pues, afortunadamente, y por el estreno de Batman, como ya sabes, estamos haciendo un especial con todas las figuras que tengo en mi colección de Batman, y los villanos, sobre todo también los villanos, que es uno de los atractivos más importantes de este personaje de DC Comics. Y, pues, ya sin más, vámonos directo al análisis de la caja. Como puedes ver, esta es una primera edición del 2020, año en el que por fin Spin Master le ganó la licencia a Mattel. Y, pues, hubo un cambio, como puedes ver, en el empaque, un empaque con el que yo no estaba muy de acuerdo. A la fecha sigue sin gustarme del todo, amaba más las cajas de Mattel. Pero, bueno, como puedes ver, conservaron los colores que había manejado en 2018 y 2019 Mattel, que fue este negro con amarillo muy emblemático, que lanzó la marca para conmemorar el 80 aniversario de Batman. Bueno, pues, Spin Master decidió conservarlo, pero tuvimos este cambio en la caja, en el que ahora vemos un diseño tipo cápsula, algunos le llaman tipo vitrina, que, pues, te permite apreciar mejor la figura. Como puedes ver, ahí tenemos el sticker de primera edición y estos colores que te menciono. Estas primeras cajas de la primera Wave conservaban también el nombre en los tres idiomas. Ahí podemos ver en español, Renacimiento Azul Batman. Y, como puedes ver, en la lateral también tenemos, hay un poco de confusión, cosa que con el tiempo corrigieron, porque en la lateral tenemos esta leyenda que dice The Caped Crusader y en la parte de atrás tenemos otra leyenda que dice Criatura del Caos y no quedaba claro cuál era el nombre de la línea. Si recuerdas, Mattel tenía, pues, la línea era Batman Missions y, pues, pertenecía al tipo de los Truth Mobs. En este caso no sabíamos si la línea era Criatura del Caos o si era esto de The Caped Crusader. Sin embargo, en las siguientes Wave o líneas hemos visto que ya desaparecieron ambas leyendas. Y, pues, como puedes ver, ahí podemos apreciar bastante bien la figura. Sin embargo, pues, ya me había acostumbrado a las cajas de cartón de Mattel. En la parte trasera tenemos también el título en estas primeras cajas. Lo que no me gustaba era, pues, que la imagen era muy pequeña con respecto a todo este chorizo que tenemos aquí de texto correspondiente a la marca. Como puedes ver, esta primera Wave o esta primera línea tuvo seis figuras regulares. Me complace agradecerte a ti y a Dios porque, pues, he tenido el poder adquisitivo para poco a poco juntar y tener el placer de decirte que ya tenemos casi toda esta línea completa. De hecho, ya te traje este primer Robin, al Joker, Harley Quinn, que fue la figura que más rápido se agotó de toda esta línea. Mi figura favorita, Batman, traje de Renacimiento Táctico, que es una de las figuras mejor logradas, creo yo, que de todas las líneas que han salido de Spin Master, una de las mejores. Aquí tenemos en las manos esta que es la de Renacimiento Azul y únicamente me falta esta figura que es la clásica, la del Renacimiento, que es en color negro con gris. De esta, si lo recuerdas, en la segunda, no, perdón, en la tercera, cuarta Wave tuvimos ya un relanzamiento con la caja azul. Sin embargo, no sé si tenga la misma calidad que esta. Si recuerdas, estas primeras figuras se caracterizaron por ser pesadas, por tener un plástico gruesecito, y pues empezaron a bajar la calidad y a decepcionar las siguientes líneas porque el plástico comenzó a estar cada vez más hueco y más frágil. En la parte de abajo podemos corroborar que el año de esta figura es 2020. Y pues ya sin más rollo, ¿qué te parece si le hacemos su bonita entrada? ¡Gracias! 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 Es un hecho, definitivamente la última figura que me falta de esta primera Wave regular, la tengo que conseguir de cajón sí o sí, porque tengo mis dudas, como les decía, sobre el empaque. Y ahorita que volví a agarrar esta figura y que la acabo de manipular, definitivamente la mejor Wave de Spin Master fue la primera y la razón es el material. Tenemos unas botas pesadas, unas piernas pesadas y un molde totalmente bien hecho. El plástico es grueso, lo puedes percibir, se siente tronadón, se siente, pues sí, mamá Dolores este Batman. Y no solamente da la finta, a diferencia de otras figuras, tanto de Mattel como de Spin Master, efectivamente el plástico es hueco, está bofo, ya no pesan. No, yo creo que las mejores figuras fueron esta primera edición, hacen honor al tipo de figura que es primera edición. Son figuras que están muy bien en cuanto al material, a mí me encantaron. Ya sabes que tengo un problema con la capa, pero como puedes ver esta figura creo que sin duda vale la pena tenerla. De hecho, ya he visto que figuras de la primera Wave ya están en tiendas y centros comerciales hasta en $143 pesos. Muchos de ustedes me han dicho que en el centro andan como en $150, hay lugares donde ya las puedes encontrar en $100 pesos. Como puedes ver, volvemos a lo que les comentaba de los ojos en la figura anterior de Mattel. Si no lo has visto, por aquí te la dejo. Cuando les pintan el iris y la pupila a los ojos de Batman, no sé por qué, pero nos causa ruido. Y cuando lo tenemos en este color blanco, no sé por qué, pero sí se ve como, no sé, como mejor, no sé por qué no nos causa ruido a nivel visual. Sin embargo, la figura está muy padre, tiene algunos errorcillos en la barbilla, nariz, en cuanto a pintura, que no sé por qué, pero últimamente con la luz no se distingue del todo. Pero sí trae errores. Esta sí no les puedo decir que es una figura que venga limpia. Pero bueno, ahí podemos ver este molde, que a mí me gustó mucho incluso los dobleces que le hicieron a la capa. Están muy padres. Le dan continuidad en la parte trasera también. Este es un acabado brillante. Me gustó bastante. Y pues les digo, la cara... Definitivamente sí me gustan más los rostros de Spin Master que la versión que acabo de traerte de Mattel 2017. Pero esta es una figura que aunque la ponga de frente o la ponga de perfil, a mí sí me gusta bastante. Ahí podemos ver que en el traje, pues es un traje muy sencillo, lo que destaca en cuanto a pintura, pues es el logotipo en negro con amarillo, el cinturón también en amarillo y las botas. Sin embargo, esta figura es muy rica en términos de molde. Este es un molde nuevo. Obviamente, Spin Master pues es su primera edición. Y vean, vean qué marcado está el cuerpo de este Batman. Desde el traje de renacimiento táctico, es algo que a mí me llamó mucho la atención, que están tronadísimos estas figuras, vean. Incluso en los brazos. Si no has visto la comparativa, por aquí te la dejo, pero ya hemos hecho la comparativa de Mattel con Spin Master. Mattel siempre están más flaquitos. Spin Master están tronadísimos. Vean ese músculo. Ok. Volviendo al tema, por ejemplo, del cinturón. Vimos que a partir de aquí, este cinturón, el molde, se recicló para muchas figuras de otras líneas. Ok. Me hubiera gustado que estuviera mejor pintado, vean. Ahí tenemos todo el perímetro todavía en gris. De hecho, me hubiera encantado que le hicieran como en el caso de Mattel, que si te acuerdas, el cinturón en varias figuras, no en todas, si no mal recuerdo, la figura del cinturón, el cinturón estaba hecho aparte y era colocado de manera individual. En este caso es parte del molde del cinturón y lo único que hacen es pintarlo. Mira. ¿Ya viste? Eso no me gustó tanto del cinturón. Y bueno, de su amiguito o de la cintura para abajo, como puedes ver, es músculo tras músculo. Pero está bien tronada esta figura y algo que destacó mucho en la nueva propuesta de Spin Master fue sin duda las rodilleras. Estas rodilleras con las orejitas tipo murciélago me parecen muy atractivas. A mí me gustaron bastante. En el caso de las botas, como puedes ver, también hay diseño, aunque están un poco lisas. Sí me gusta, me gusta bastante la propuesta en cuanto a los zapatos. Ahí podemos ver que en estas botas, a diferencia de las de Mattel, que no todas lo traen, ahí podemos ver relieve. A mí este relieve siempre me ha gustado cuando lo traen los zapatos. No me gustan las figuras totalmente lisas. Y esta, ve, las botas sí tienen estas líneas. A mí me gustan muchísimo. Ahora, volviendo al tema de los brazos. Aquí podemos ver, pues, las ya conocidas navajitas. En este caso están un poco más pequeñas que en otras propuestas. Pero me gustan, realmente están muy padres. Esta figura no tiene tan marcado el relieve de los guantes como esta nueva figura de la Z-Stack Wave, de la nueva película de The Batman 2022. Pero, pero, sí tenemos relieve. Les digo, incluso el material de las manos me gusta mucho. Esta es una figura que pesa, señores. Esta es una figura que no se siente bofa de ningún lado, desde la cabeza hasta los pies. Está grueso el plástico. Está pesada. A mí me encantó. Pero, esta primera línea creo que va a ser siempre mi favorita. Y la única que les puedo jurar que sí quiero coleccionar completa. Esta, y obviamente las del 80 aniversario de Mattel, con los Batman Mission, son las figuras que más me han gustado. Y en este caso, vean, creo que nunca, para ser realista, creo que nunca vamos a volver a ver figuras con tanto material bueno. En el sentido, me refiero bueno a que está pesado, a que está grueso. Siempre les digo, escuchen. Es que hasta en el puro escuchar, uno se da cuenta el plástico. Oigan. Y ustedes han visto cómo se escuchan de huecas las nuevas figuras. Sobre todo esta tercera y cuarta Wave. La quinta también, que es puro relanzamiento. No me van a dejar mentir. O sea, de penita ajena estos nuevos Batman, todos huecos. Esta figura está muy bien lograda. Ahora, el tema de la capa. Ya te lo decía en un video anterior. Me gusta mucho el diseño de las capas de Spin Master. Me gusta que estén puntiagudas. Que las puntas estén sumamente pronunciadas. El único pero siempre ha sido este material. Estas capas que tienden a maltratarse y a arrugarse mucho. Nunca me han gustado. Ahora, hablemos sobre las articulaciones. Este Batman tiene 11 puntos de articulación. Comenzamos con la cara. Está bien. No está tan apretada, pero tampoco está floja. Me gusta. Tenemos muy poco arriba, abajo. Muy poco, pero sí hay. Ahí podemos ver la articulación. Que esta sí coincide con el hombro. Ya saben, es que no he superado. Y creo que nunca voy a perdonar. Que ya en las nuevas figuras les vale. Y la articulación está de otro color. En este caso no. Sí está del mismo color que el brazo. Y ahí podemos ver la apertura. Esta sí, para que vean, están apretadillas. Tenemos rotación. Tenemos articulación en codo. La misma situación. Tenemos concordancia en la pintura. Tenemos apertura. Pero parece ser, no sé si solo sea mi figura o si se pueda. Pero mi figura no rota. La verdad no la quiero tronar porque hace poco vi un video de un chico en Estados Unidos que sí la tronó de un Nightwing, creo. Tronó la articulación y se le rompió el brazo. Y no estoy preparada moralmente ni físicamente para ver cómo se le rompe su brazo a mi figura. Parece ser que no rota. Ahí en los comentarios, por favor, indícame si tu figura sí rota, ¿ok? Del codo. Tenemos rotación en la mano. En la muñeca, más bien. Están, es lo que les digo, está muy bien hechecita. No está floja, pero tampoco está tan apretada que sea difícil de rotar. Tenemos articulación en pierna. Muy buena la apertura. Tenemos adelante, muy poco atrás. Cabe destacar que tenemos un Batman bastante pompudo. Vean esto. O sea, están bien, están pompudillos. Y ya que estamos viendo sus pompis, ahí podemos ver que la figura es del año 2020 hecha en China, ¿ok? En las rodillas también tenemos articulación. Ahí podemos verla, que sí hay concordancia en la pintura. Muy bien, Spin Master. Y tenemos nuestros tres famosos click. Uno, dos, tres. Ahí podemos ver esta articulación cuadradita que a mí me gusta bastante. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué les pareció esta figura de la primera edición de Spin Master? Con esta escala de 12 pulgadas para la figura de Batman. Sin duda, una figura muy buena, de muy buena calidad con respecto a las nuevas líneas. Ojo, con las nuevas líneas. Si eres fanático de las figuras regulares de los personajes de DC, esta figura tiene que estar en tu colección sí o sí. Porque realmente es una figura muy buena en cuanto a molde, en cuanto al plástico y sobre todo las articulaciones. Platícame. ¿Tú estás coleccionando las figuras de Batman, de Spin Master? ¿Tú te quedaste con las de Mattel? ¿O tú prefieres coleccionar de otras licencias? Recuerda, lo más importante no es ni la marca, no es ni dónde las consigues, es más, ni siquiera el precio. No, no, no. Lo más importante es las historias que estás construyendo con todas y cada una de tus figuras y colecciones. Porque recuerda, detrás de cada figura siempre hay una historia. Hasta aquí el video de hoy. Yo soy Ingrid Cervantes. Y nos vemos en la próxima.